Ser un padre cristiano victorioso implica, escuchen que varones, disciplina y humildad. De corazón a que corazón le voy a hablar. No existen atajos lastimosos, ya le busqué, si yo encontrara un atajo ya le hubiera dicho. No hay atajo. Es un día a día, implica renuncia, aprendizaje, actitud. Implica que el egoísmo sea puesto a un costado, implica carácter y arrepentimiento. No hay fórmulas mágicas, implica aprender, ustedes están haciendo eso ahora. Implica capacitarse y todas estas cosas deben de ser una renuncia en el día a día. Un padre realmente enfocado dirá, mi hijo y mi familia son mucho más importantes que mi placer o mi trabajo o una tentación que tenga. Cada vez que yo quiero arrugar, digo yo, tener hijos no es para arrojar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!